Pero apenas Jenny y Víctor están logrando un objetivo muy bueno, tienen su hogar, ahora empieza el camino, construir hogar de la patria con valores, con amor, y construir comunidad, construir la comunidad en paz, que no la infiltre el narcotráfico ni el malandraje, no, los urbanismos que estamos entregando tienen que ser territorios de paz, 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 paz. El que esté metido en delitos he dado la orden que le quiten la vivienda ya, ya, el que esté metido en narcotráfico atracando fuera de los urbanismos. Los urbanismos son para crear familias de paz, para educar niños y niñas de paz. Quiero que se cumpla esta orden, Ricardo Molina. Apóyate en el mayor general, ministro del interior, el sancionado, el sancionado González López, y en todas las fuerzas policiales y de seguridad que tenemos. No voy a aceptar un solo malandro en los urbanismos, si se está construyendo con tanto esfuerzo y tanto sacrificio, para que venga una banda de narcotraficantes contra otra. Y les tengo la última. Detrás de muchas de estas bandas está la mano de la derecha entregando droga y plata, buscando que se maten y haya conmoción y haya violencia. Detrás de esto hay mucho malandraje de la derecha, platizca y droga. Y el asesor desde Colombia, sobre esto ha hablado de Miguel Ángel Pérez Pirela, de Larisa Costa, de Mario Silva, de Zurda Conducta, de los analistas. ¿Cómo estas cosas se han hecho en otros países? ¿Con droga y dinero controlan bandas y van a la guerra? ¿Bandas contra bandas para controlar terreno o para generar conmoción y tener al pueblo aterrorizado? Aquí no, aquí no. Por eso ordené desplegar toda la fuerza que se ha desplegado en los valles del Tuyo, en Miranda. Miranda es el estado más violento del país, donde más secuestros, más homicidios, más drogas se trafica en este país. Miranda, ¿por qué será? Pregunto yo, ¿por qué será? Porque hay un soporte en el político regional. Un soporte que alimenta a las bandas asesinas, las bandas de narcotraficantes. Lo voy a demostrar. Ahora, ustedes saben que cuando yo digo algo, no estoy inventando cosas por allí. Somos hombres serios nosotros. Y lo que queremos es la paz. Jenny, Víctor. Póngame a Jenny ahí para verla. Jenny, Víctor. Vamos a verla aquí, ven acá. Esta cámara mágica, toma esto también. Póngame a Jenny y Víctor ahí, o ya despidieron al pase. Póngala, pues. Jenny y Víctor. Y con Jenny y Víctor, todos los Jenny, las María, los Víctor, los José. Miren, compatriotas, son 700 mil familias. No es concha de ajo. Son más de 2 millones 200 mil personas. Y vamos a llegar a... Vamos a llegar... Jenny, Víctor. Vamos a llegar a 3 millones de viviendas. Ustedes verán, este año llegamos a un millón. Esto es progresivo. Este año rompemos récord. Vamos a construir 400 mil viviendas. Yo les pido a ustedes, a la comunidad, un saludo a la comunidad. Beso, beso, beso. Un saludo. Yo les pido a ustedes, mujeres, madres, padres, jóvenes, yo les pido a ustedes, les imploro a los urbanismos entregados en revolución y a todas las comunidades, les imploro. No al delito, no al delito, no aceptemos el delito y la violencia. Imploro por la paz de la comunidad, por la paz de nuestros niños, por la paz de nuestra juventud. No dejemos que nos infiltren la derecha con su droga y su plata para comprar malandros, para matar al pueblo. No lo dejemos, se los pido. Se los pido. Por amor de Dios. Construyamos comunidades de paz, se los pido. Construyamos comunidades de paz con deporte, cultura, música. Que llegue la orquesta sinfónica de niños y niñas ahí, allí. Y esos niños y niñas sean mañana famosos directores de orquesta, grandes violinistas, grandes pianistas, hombres y mujeres de bien de la patria. Se los pido. Yo voy a seguir construyendo. Hasta tres millones de viviendas voy a llegar, o más. Pero se los pido. Poder popular. Se los pido. Poder popular. Junto a la fuerza policial. Vamos a combatir el delito. Vamos a combatir la violencia. Preventivamente. Y también curativamente, si se puede decir de alguna manera. ¿Han entendido el mensaje, queridos hermanos? Jenny, Víctor. ¿Tienen algo que decirme? Todos, no. Todos. Os pido. Gracias.